La Alcaldía de Esmeraldas informa La Fiesta Cultural Carnaval Esmeralda Ciudad al Mundo 2015 programada por el GADME presentó 14 agrupaciones de comparsas en el balneario Las Palmas, lugar donde se instaló un marimbódromo móvil que brindó comunidad a cientos de personas que se dieron cita al evento que sobresalió entre las actividades que planificó la municipalidad por el feriado. Agrupaciones folclóricas de San Lorenzo, Guayas, Manaví, Pichinche y Barra, Esmeraldas alternaron sus ritmos con representantes de Colombia y Perú. El jurado tomó en consideración el desempeño artístico en la muestra del trabajo, la danza y la coreografía, coordenación, armonía y los movimientos mecánicos y corporales. Bajo estos términos se designó a los ganadores. En tercer lugar, la Asociación Cultural Anjoa de Guayaquil. Segundo lugar, Taller de Artes Escénicos Chorijos de Milagro Guayaquil. Primer lugar, Danza Indígena Etno Contemporáneo de Ibarra, Ecuador. Como reina de las comparsas resultó la representante del Grupo Esmeraldas Ritmo y Calor. Esmeralda, Ciudad al Mundo. Alcaldía de Esmeraldas. ificio Gracias por ver el video.